Ya no quieres quererme Yo te lo grito y tú desapareces Se hizo de noche y yo sigo aquí Pensando, repensando en ti Cuántas canciones tengo que escribir Pa' que te acorde un poco de mí Un día me quieres Al otro no Ya no quieres quererme Yo te lo grito y tú desapareces Es una explicación Baby, si te arrepientes Ya va a ser muy tarde Ya decidí dejarte Ya no quieres quererme Yo te lo grito y tú desapareces Sin explicación Baby, si te arrepientes Ya va a ser muy tarde Ya decidí dejarte Ya no sentes igual Y no dices la verdad Ya no tienes para qué fingir Lo dos semanas sin hablar Yo cariño se me va Creo que es momento Creo que es momento de admitir Creo que es momento de admitir Ya no quieres quererme Yo te lo grito y tú desapareces Sin explicación Sin explicación Baby, si te arrepientes Y de acuerdo, tú me encantan y no me esquivas No confundas Voy a este corazón Voy a este corazón Oh, 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 oh Un día me quieres Oh, oh, oh Al otro no Ya no quiero quererte Ya no Ya no te lo mereces Si tú no quieres quererme Ya decidí dejarte Ya no quiero quererte Simplemente tú Ya no te lo mereces Ahora me voy yo Baby, si te arrepientes Demasiado tarde Demasiado tarde Ya decidí dejarte Ya decidí dejarte